¡Ave hijos del sol! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo sumamente especial, disculparme si es extenso, pero para explicar los conceptos que vamos a explicar aquí necesitaba más tiempo que 10 minutos. En el vídeo de hoy encontraremos contacto entre pueblos vía transoceánicos antes del diluvio, deidades que se repiten una y otra vez en diferentes pueblos, encontraremos cómo un grupo de deidades se reunieron a los pies del arca de Noé a exigirle sacrificios porque estaban hambrientos, porque habían arrasado la tierra y no se podían alimentar de nadie. Vamos a ver cómo las tablillas líticas andinas son mucho más antiguas que las sumerias. Sumerias muy reciente en el tiempo sólo 8.000 años antes de Cristo y las tablillas líticas andinas tienen de 14.000 a 17.000 años antes de Cristo. Vamos a ver cómo el protosumerio es anterior al sumerio y el protosumerio lineal de la fuente magna es la prueba de ello. Bolivia y el protosumerio lineal es mucho más antiguo que el sumerio de sumeria. Todo esto lo vamos a ver y algo que tengo para vosotros que es qué secreto ocultan los pelirrojos, por qué aparecieron tras el diluvio, por qué casi todos son RH negativo. Todo esto en este vídeo que os espero que os guste. Nos vemos ahora. Hola, hijos del sol. Yo os saludo. Gracias por estar aquí un día más en este gran canal que somos clan. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Llevamos tres días tocando temas de actualidad y ahora toca un buen vídeo interesante destrozando la historia, que es lo que hacemos aquí con datos, reseñas y tenemos una biblioteca de libros en la comunidad del canal que os los podéis descargar. ¿De acuerdo? Muy bien. El tema de hoy es apasionante. Vamos a hablar sobre la cultura nagara. ¿De acuerdo? Los descendientes actuales serían los poblados nubios de Egipto, ¿no? Pero quiero que veáis este ser. Increíble. La representación es increíble y sorprendente. En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes criaturas en diferentes culturas y vamos a ver cómo hubo un contacto transoceánico entre pueblos antiguos. Y no sólo eso, vamos a dejar claro de una vez que Sumeria está muy reciente en el tiempo comparado con los pueblos de Tiahuanaco o con los pueblos andinos o con incluso la isla de Pascua. Rapanui. Todo eso lo vamos a ver en el vídeo de hoy. Pero antes me permitiréis que desde aquí quiero darle un saludo muy grande al programa de radio FES La Teva Feina dirigido por Alejandro Cortés. Un saludo para Sonia Melero y a los co-presentadores Aitor Pérez y Demian Recio. Un saludo para vosotros que hacéis una gran feina. Un gran trabajo. Gracias. Muy bien. Entramos con un jab y con un overhang cruzado directamente a por el Smithsonian. ¿De acuerdo? Porque lleva más de 30, 40, 50 años ocultando información vital para el conocimiento de los pueblos de la Tierra, de nuestra Tierra actual. ¿De acuerdo? Antes de nada, es que muchos de vosotros sabéis que hemos hablado mucho aquí de las pirámides. Incluso hemos estado dentro de ellas por unos túneles de cuarzo alucinantes. O sea, unas construcciones increíbles. A día de hoy, todavía, todavía tienes que estar explicándole a la gente, a modo de colegio, que las pirámides son construcciones antediluvianas. Sí, así es. Las pruebas las tenemos delante. Hoy en día sería imposible construir Keops, Micerinos o Kefrem. Sería imposible. Este vídeo no está centrado en las pirámides, pero os tengo que decir que antes había cuatro. Estaba Keops, Micerinos, Kefrem y otra más, más grande, que literalmente reventó. No me preguntéis cómo, pero la palabra pirámide desciende del griego, mide y piros. Mide es máquina y piros es fuego. Máquina de fuego, pirámide. ¿De acuerdo? Esa es la traducción. Para empezar, todos estos ilustraciones, los vídeos que se ven de gente empujando piedras, piedras, sólo para Keops se usaron seis millones de bloques de piedra, extraídos de la cantera de Aswan, de entre 2.000 y 70 toneladas. 70.000 kilos. Para empezar, una mole de piedra de estas no es un coche, que tú le quitas el freno de mano y lo mueves, ¿no? Aunque tengas troncos debajo. No. ¿Por qué? Porque tú empujando o tirando o haciendo lo que tú quieras con una mole así, como las piedras de Balbeck, con una mole así, sólo ejercen fuerza los primeros, los primeros que están empujando, los que están tocando la piedra. La fuerza que es necesaria para mover una mole así, da igual que haya 100 hombres o 500 empujando de ella. Sólo van a hacer fuerza los primeros que estén envolviendo la piedra. Luego la fuerza se pierde. Me hace gracia porque mucha gente me dice, sí, lo hacían con troncos. ¿Sí? ¿Lo hacían con troncos? ¿Sabes? Es que, claro, esto pasa porque la gente no estudia. ¿Sabes quién es Ptolomeo? Era un romano que viajó en época, en épocas de Cleopatra a Egipto. Y él cuando vio esas piedras dijo, vaya, ¿y esto cómo lo habrán puesto aquí? Y empezó a hacer bocetos. Y este romano llamado Ptolomeo dibujó hombres empujando las piedras porque es lo único que se le ocurrió en la cabeza. Y de esos bocetos han salido todas las obras literarias, películas de cine y chorradas que se ven hombres empujando piedras. Así es. Y seguro que habrá algún despistado que me dirá, no, no, las llevaban por el Nilo. ¿Sí? Seis millones de bloques de piedra sólo para hacer una pirámide y lo van a llevar por el Nilo. ¿Sabes cuántas pirámides hay en Egipto? 111. Y muchas de ellas muy alejadas del río. Aparte, estaría el fondo del río lleno de cuadraditos de piedra que se han caído porque el río sube y baja y hay mareas y hay rocas y se hubieran caído de impactos o de que se hubiera tronchado el barco. Estaría el fondo del Nilo lleno de cuadraditos, restos de las construcciones. Todo este movimiento que generó este romano con sus dibujos propulsó la idea de que las pirámides se habían construido así. Y esto ya viene desde Roma. Yo he estado ahí dentro, incluso muy abajo, en la Cámara del Caos, y yo prometo que eso son máquinas de piedra. Y la ciencia ortodoxa no reconoce ciudades complejas hasta antes del 3.500 a.C. Atención, ¿eh? Ciudades complejas. Hace 3.000 años los egipcios iban en taparrabos, siempre lo digo, vivían en casas de adobe, que es caca de vaca secada al sol, como se hace al norte y en las costas de África, ¿de acuerdo? Y bebían de los charcos. Las pirámides tienen integrado el número pi en sus cálculos matemáticos. Tienen geometría sagrada. Tienen la perfección en la piedra, que es una cosa que no hemos logrado nosotros. Por lo tanto, a ver si dejamos ya de decir que las pirámides los hicieron los egipcios. Los egipcios fueron los últimos en llegar ahí. Y lo vamos a ver ahora. La prueba, la más increíble que te puedes encontrar, yo no sé cómo no se están cambiando los libros de historia, pues porque no interesa ya. Ya no interesa. Si lo que interesa es borrar la historia, no contar lo que sucedió. Muy atentos a esto, por favor. Máxima atención que empieza el vídeo. Nos situamos ante un hallazgo que desconcertó a toda la rama científica, tanto antropólogos como arqueólogos, historiadores. Pero ¿qué pasó? Que se ocultó como otra noticia más que desmontaría la ciencia, por supuesto. Los sótanos de los museos están plagados de pruebas. Descubierto en el año 1907 por el ilustre arqueólogo británico Cecil Malabic, descubierto, atención, en la tumba 96 del cementerio 102, al sur de Egipto. Este huevo es desconcertante, esta ilustración es increíble. Muestra el río Nilo y las tres pirámides. Atención, el misterio de los restos de la tumba 96 no son los egipcios. Los restos hallados en la tumba 96 no son de los egipcios. Pertenecen a la cultura nagara que habitó la zona del 6.000 al 8.000 antes de Cristo. ¿Qué es lo que plantea esto? ¿Cómo pueden estar representadas las pirámides en un huevo de 8.000 años si la ciencia no reconoce las ciudades complejas hasta los 2.500? Obviamente, construcciones antediluvianas. El pueblo nagara dibujó lo que veía. Muy bien, y ahora espero que esto haya quedado bien claro y porque ahora entramos en un tema brutal que vais a flipar. Nuestra querida doctora Sotomayor, que ya mismo la tendremos otra vez aquí, en una gran entrevista próximamente, la autora Sotomayor me comentó que el pueblo nagara tiene una conexión con otros pueblos como los australianos o como los pueblos del preamérica. Están unidos a los berebere. Yo sé que es complicado entender las migraciones de los pueblos antediluvianos. Sé que es complicado. Sobre todo cuando hay muy poca base de estudio. Simplemente tenemos las tabillas líticas andinas. Tenemos que recordar que en África casi no hay escritura. Todos son narrativas. Pero, aún así, van pasando de generación en generación muy fielmente. Pues muy bien, quiero que miréis esta foto porque esto está completamente ligado. Atención a lo que estamos viendo aquí. ¿Veis la similitud, la simbología? Símbolos aborígenes australianos coinciden completamente, en diseño y forma, con símbolos en Turquía de Goblekitepe. Y esto no es todo. Símbolos en las espaldas de los moáis, estos símbolos también los encontramos en Goblekitepe. La conexión entre pueblos antes del diluvio es una prueba que se tendría que estar estudiando ya en universidades. ¿Queréis ver otra prueba que tenemos aquí? La fuente magna, encontrada en Bolivia, en el lago Titicaca, antes... mucho antes que Sumeria, por lo menos 8.000 años antes. 8.000 años. Si vemos esta fotografía, el relieve de Bolivia anterior a Sumeria. Porque en Sumeria ya vemos cómo la escritura está un poco más perfeccionada, un poco más evolucionada. La escritura va en consonancia a la evolución social. Y ya encontramos bajos relieves en Sumeria. Muy bien, y este, me permitiréis que este trocito lo quiero explicar muy bien, ¿de acuerdo? El tipo de escritura encontrado en la fuente magna es una lengua muerta denominada escritura cuniforme lineal. También denominada protosumerio, anterior a Sumeria. Y la escritura que encontramos en Sumeria es una escritura más cómoda, más desarrollada, porque es más cercana a la nuestra. ¿Me entendéis? Por lo tanto, el sumerio, el protosumerio, no viene de Sumeria. Viene de mucho antes. Y os tengo que recordar, perdón, que los sumerios no eran los únicos que escribían en arcilla. Antes ya lo hicieron los caldeos. Los caldeos ya subían a sus torres a escribir con arcilla mucho antes que los sumerios. Por lo tanto, tenemos un idioma que se ha ido modificando y adaptándose a los diferentes pueblos que se han ido desarrollando mediante rutas de navegación o contactos transoceánicos. Pero que quede muy claro que Tiaguanaco, Bolivia, los altiplanos de Bolivia, Saxayamán es mucho más antiguo que Sumeria. Los Andes estaba antes. El pueblo del preamérica antiguo guarda muchísimos secretos y aquí ha traído las pruebas nuestra querida doctora Sotomayor con sus obras históricas, literarias, basadas en pruebas. En pruebas. Es alucinante. Veis la similitud, veis la simbología. Por eso es tan apasionante el mundo de antes del diluvio. ¿Qué pasó hace 11.000 años? Muy bien, dos fotografías más y ahora vendrá la exposición. De acuerdo, puede que no sea de gusto para todos, pero lo que estamos intentando es unificar el contacto de los pueblos antes del diluvio. Y qué casualidad que todos los dioses tienen la misma pinta. Ahora hablaremos de ellos. Fijaros en esta foto. Todo es muy reconocible. Es un Moai, ¿de acuerdo? La sorpresa fue cuando se empezó a desenterrar estos moles, estos colosos de roca. Estos Moais, la posición que tienen las manos entrelazadas bajo la cintura, es la misma posición que podemos encontrar del hombre de ojos negros de Gobleque y Tepe. La similitud es brutal y estamos hablando de Turquía y Rapanui, la isla de Pascua, que es de los puntos más alejados de cualquier sitio del globo. Miles y miles de kilómetros y cientos y cientos de años separan estos dos pueblos, estas dos culturas, estas dos estatuas. ¿Cómo es posible que tengan la misma forma? Es cierto que varían detalles, pero la posición un humanoide con los brazos entrelazados con las manos bajo la cintura. Y ya hemos visto antes el Moai, cómo era por detrás. Por lo tanto, es una obviedad. Diferentes tiempos, mismos dioses que iban pasando de etapa en etapa. Y los pueblos copiaron esto. Fijaros en esta foto. Aquí encontramos una fotografía que es de mis preferidas, la verdad. Me la pasó la doctora Sotomayor. Y es increíble. Primero tenemos a un maya, un azteca. A ver si encontráis vosotros lo que une a estas tres culturas. Encontramos una cultura de los Andes, una cultura del Pacífico y una cultura de la Polinesia, de Birmania, de Tailandia, de Sumatra. ¿Quién sabe? Pero son tres culturas diferentes con un mismo rasgo. La decoración y el alargado de las orejas en las tres culturas separadas por tiempo y espacio. Ellos dejaron huella en los pueblos. Muy bien. Llegados a este punto, gracias por aguantar el vídeo hasta esta parte. Si hemos llegado aquí, es que eres un pro ya. ¿De acuerdo? Ya sé que hay muchas preguntas y ya sé que podemos profundizar más en cada tema. Pero lo que estoy intentando hacer es una cronología universal, ¿de acuerdo? Ya que está todo perdido y troceado. Es como si hubiera una canción rota en 30 trozos. Pues así es la historia. Muy bien. Basándome, y esto que quede muy claro, es que hay que ser así. Yo solo me fío de lo que hay en la piedra escrito, de lo que se ha tallado, de los textos antiguos tallados en piedra. ¿Por qué? Porque la piedra es lo que perdura. Con la tecnología que tenían antes, podrían haber derivado la escritura o los textos en otros tipos de superficies, pero eligieron la piedra. ¿Por qué? Porque la piedra perdura. Y volvemos a lo de antes. Las tablillas líticas andinas en las que la doctora Sotomayor como la doctora Cristina son eruditas son más antiguas que las sumerias. Tenemos textos escritos de cómo era el mundo antes. ¿Qué pasó hace 11.000 años? Muchos son etapas confundidas. ¿De acuerdo? Muchos creen que ni siquiera nos impactó un meteorito, el supuesto meteorito que extinguió a los dinosaurios, sino que fue un evento celeste. Un evento que quedó registrado en pequeños pueblos, en tradiciones, canciones o partes del mundo. Estamos hablando de la caída de la luna Kenos, la luna anterior, y de esto hay pruebas en el sustrato de la Tierra. En la Tierra, en las capas de la Tierra, hay sustratos. Uno de ellos es un sustrato muy extraño que cayó del cielo hace no sé cuántos miles de años, que es rojo. Es rojo, es Tierra roja. Y fue un evento global. Este sustrato envuelve la Tierra entera. Y coincide perfectamente, más o menos, entre 11.000 y 17.000 años. Por lo tanto, ¿qué pasó con los dinosaurios? No hace tanto que se fueron porque puede que el impacto del Yucatán no fuera un meteorito. Fueran trozos porque la luna Kenos, así está escrito en las tabillas líticas andinas, tardó más de 100 años en caer. Y cuando caía dibujó una espiral en el cielo. Cuando iba cayendo gases, rocas y fuego. Un espectáculo visual para los pueblos de esa época, que veían en el cielo una serpiente de fuego acercándose, inconmensurable, durante 100 años. Esto se sabe por los estudios y contrastado con las tabillas líticas, con las traducciones de la doctora. Los sacerdotes de Tiahuanaco, que eran todas mujeres de cráneo alergado, dinastía lunar, advirtieron sobre la caída de la luna Kenos. Algo pasó. El nivel del mar subió. Yo no sé si fue un acercamiento, un reinicio, no lo sé, pero un astro tuvo conflicto con la Tierra en ese tiempo. Los mares se alzaron, los pueblos se ahogaron, algunos, otros se refugiaron en cuevas, en cámaras de aire estancas, naturales, en cavidades que luego se quedarían ahí 50, 100 años, quién lo sabe. Pero cuando la Tierra se inundó, los pueblos tuvieron que volver a empezar. Y solo algunos guardaban recuerdos de cómo era la vida antes. Y ahí fue cuando se empezaron a hibridar las razas, porque os tengo que recordar que la raza Aria apareció tras el diluvio, con los pelirrojos. Por eso muchos de ellos son RH negativo. Por eso, si vas a operar en un quirófano, un pelirrojo, un pelirrojo auténtico necesita el doble de anestesia que un humano normal. Necesitan más medicación si van al dentista. Su piel necesita menos luz, porque están diseñados, adaptados a otra época, a la época antediluviana, antes del diluvio. La hibridación surgió. Los pueblos se mezclaron en cavidades subterráneas y en las cimas de los valles como Machu Picchu. Y luego tenemos un gran abanico de deidades que se iban paseando por los pueblos a ver quién quedaba para adorarlos. Yo creo que el diluvio está relacionado con la luna Akenos, así apuntan las pruebas. Estos son trabajos históricos. Esto no es un sueño, ni es un vídeo de YouTube, ni un contactado. Estos son vídeos basados en estudios reales propulsados por gente culta. Me encanta todo lo que es lo del diluvio, porque aquí podríamos encajar cómo menguaron la raza de los gigantes, cómo se alzaron unas razas y otras no, cómo los dioses seguían buscando gente que los alabara después del destrozo. Por eso, porque yo os reconozco que la Biblia la cojo con pinzas. La Biblia no os podéis creer nada. Ya sé que muchos de vosotros me mandáis información sobre la Biblia, pero es que no me mandéis nada porque está 13 modificaciones tiene la Biblia. 13 modificaciones. No te puedes creer nada, por eso me creo más la piedra. Según la Biblia, cuando... Y nos pasamos al tema bíblico un momento, esto durará muy poco. Cuando Noé hizo tierra con el arca, los dioses se arremolinaron junto a él muertos de hambre y le hicieron sacrificar más de una res. Creo que fueron siete. Sacrificó siete animales allí, justo a hacer pie. Para los dioses, porque se arremolinaron a su alrededor muertos de hambre. Y necesitaron sacrificios. Aquí entramos en algo muy complicado que es qué visión, qué creemos nosotros que es una deidad o es un dios, o si son buenos o malos. ¿Os habéis parado a pensar que puede que eso de bueno o malo sea una cosa nuestra, de los humanos? Estas entidades, estos seres que muchos no murieron ni con el diluvio. Ya hemos dicho muchas veces que los caídos, nosotros, los que hemos estudiado las tablillas líticas y tenemos los vídeos en el canal, hemos logrado llegar a entender que los caídos no es que cayeran del cielo. No es caer, es vivir. Hay muchas malas traducciones que hemos dado por buenas. Los que vivieron cuando la luna cayó del cielo. O los que vivieron cuando el cielo cayó a la tierra. Haciendo referencia a los supervivientes de otras épocas, otras criaturas. O los que vivieron cuando el cielo cayó a la tierra. Porque el evento de la luna que hemos, en realidad, parecería que el cielo estaba cayendo a la tierra literalmente. Pero aquí en esta etapa, teníamos varios tipos de entidades o criaturas y otro tipo de humanos. Nosotros ni siquiera éramos como somos ahora. Por eso que quede muy claro, la Biblia ha entremezclado y ha sacado una religión de algo ocurrido hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y no es caer, es vivir. Por lo tanto, las civilizaciones pre-adámicas existieron y quizá no eran como nosotros. Tenemos que tener en cuenta que contra más atrás en el tiempo vamos, más longevos eran las criaturas de antes porque más cerca de la creación estaban. Y puede que no seamos las primeras, las primeras criaturas. Según los textos bédicos, está en la sexta. Por lo tanto, tenemos entidades, dioses, que van pasando por las etapas, intentando crear civilizaciones cada una en una parte del mundo. Pero tenemos dioses con deseos muy terrenales. Tenemos dioses que son bélicos. Yo no sé hasta dónde llega el proyecto humano, pero quiero que sepáis que puede que estemos al final de un proceso. Muy bien, y esto está escrito en piedra, y es una puntualización muy exacta. lo que la iglesia, los elementos de poder o quien sea, ha intentado ocultar es esto. Es esto, es un mundo anterior al nuestro, es una mezcla de razas, un cataclismo y una hibridación, y unos dioses que antes eran muy terrenales, que ni siquiera murieron con el diluvio, porque no pertenecían a esta tierra, pertenecían a otra época. Antes las plantas eran más grandes, los hombres más grandes, todo era diferente, había más oxígeno en la tierra. Son etapas de la tierra, y estas criaturas eran capaces de sobrevivir a una etapa a otra, y fueron tomadas por dioses. Y recordamos, o recordemos, perdón, que había dioses terrenales, y dioses del cielo. Por lo tanto, aún se complica más la cosa. Me gustaría que, 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 que este trozo que os voy a comentar ahora es muy importante, porque son los hallazgos de la doctora Luz Rodríguez Sotomayor. En las tamillas líticas está escrito esto, y me lo sé de memoria. Cuando bajaron las aguas, tres razas de piel blanca salieron de las galerías de la tierra. Los guaras, los caras, y los guaraní. Unos se extendieron por rutas marítimas, hasta llegar a Argentina, otros se extendieron por Brasil, y otros se extendieron por otras rutas, hasta llegar incluso a la Polinesia, pasando por Oriente. Y esto está escrito en piedra, y ocurrió tras el diluvio. Nadie sabe cuánto tiempo estuvo la tierra inundada, pero dio tiempo a varias generaciones, y dio tiempo a crear una nueva especie. Un nuevo humano salía a la tierra después del diluvio, y fuimos nosotros. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y ya sabéis que este es nuestro tema predilecto. Próximamente tendremos a la doctora Sotomayor aquí con nosotros, y le podéis hacer todas las preguntas que queráis a ella. Ella es una luz de las tinieblas, porque lo sabe todo, lleva 50 años estudiando. Hay mucha diferencia entre un ilustre así, y todos los demás. Así que espero veros en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado esto, tanto como a mí, porque es muy extenso, podríamos estar hablando horas, horas, cómo se ha mezclado la historia con la religión, y cómo se han potenciado unos personajes y otros no, y cómo se han elevado a deidades unos personajes y otros no. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.